Solito, porque la verdad es que está para analizar también cositas del Junior, un Junior que forma con Jefferson, con Walmer, Brian Ceballos, Germán Peña, Edwin Herrera, Fabián Ángel, Homer Martínez, José Enamorado, David Caicedo, Luis González y Carlos Baca, mientras que el equipo de Alianza Petrolera con Graciani, el arquero, Navarro, Ospina, Franco, Saldaña, Royce Elcolpa, Kevin Torres, Sebastián Acosta, Jesús Muñoz, Edwin Torres y Andrés Rentería. Ven acá, pero ese no era Jesús Muñoz que va aquí, ¿no? Otro. ¿Verdad? No, no, no. ¿Por qué no? Uno reconoció la cara, ¿no? Mire, ¿sabe qué? Yo soy muy de los detalles, Juan, y me llama la atención. Bueno, ese que le pregunté a Enamorado en la jugada, esa que siempre uno le pregunta porque a veces pasan cosas que uno no sabe. Sí, claro. A veces, por lo general, pisaste mal y la gente no se da cuenta y no, se lo comió. Sí, pero mire que él dice que el balón le brinca un poco. Y fíjese usted que yo hice un comentario en Twitter, bueno, en ex. Ex, suena feo, no me gusta. A mí no me gusta. Porque en ese momento, en el año 2000 y todo, X era como el sinómino, o sea, era como todo lo negro, rumba, vaina, se veía como muy heavy. Entonces, Juan, uno dice que no, nos vemos en ex. Suena como medio. Y una marca posicionada en Twitter es una cosa. Sí, sí, o sea, la generación X, ¿te acuerdas? Claro, claro. ¿Sabe qué detalle le digo? El detalle del gol de Vaca, que fue el tercer gol del partido. Yo lo decía, y bueno, usted sabe cómo es la gente, ¿no? Empieza, no, eso era fácil, ¿qué tal? Pues yo dije que el tercer gol, cuando Caicedo recibe, que hace un control maravilloso, ¿recuerda? El pase enamorado que le hacen la falta. Sí, 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 claro. Que es cuando le hacen la falta. Pone el pase a Vaca. Esa pelota, antes de llegar, rebota. Pica un poquito. Y Vaca se ve, o sea, para Vaca, un tipo con su jerarquía, pues se ve fácil que la empuja y ya. Pero yo dije, no es fácil, ¿no? Porque esa pelota pica, tienes que calcular el bote del balón para poder impactarla a tiempo y que vaya adentro. Y el pase tampoco fue fácil, Jorma. Tampoco, tampoco. Porque hay que ponerlo preciso para que... Primero es el control, es que el control mata todo. Ya el control te da una ventaja, ¿verdad? Posicional. Pero yo decía eso en redes sociales, decían, no, que cuál, que si lo bota hay que hacer... Sí, el fútbol es así, si lo bota le dicen que es un blu, pero lo que usted cree. Pero no es tan sencillo. En esos detalles, Juan, hay que tener... Es donde se ve la sapiencia, la experiencia. ¿Cuántas jugadas no tuvo Brian León así? No, pero fíjese que... Uf, millones. No, millones. Por favor, total. Un amado dijo que le rebotó el balón, que le picó, y fue en esa misma zona. Entonces la gente dice, no, que tú nunca jugaste fútbol. No se trata de eso. Es de analizar el detalle de cosas que pasan en la cancha y una vez se nos notan tan fácilmente. Y eso hace parte de esos detalles. Hay algo que, yo no sé, ¿cómo fue el sentimiento de ustedes o el feeling en el momento cuando pasa el penal y marcan el gol? ¿Sintieron? ¿Se viene la noche? ¿Cuándo? ¿O tuvieron ese sentimiento en el minuto 5 cuando viene la falta? No, falta de Germain Peña. ¿Sintieron que se venía la noche, que Junior no iba a levantar? No, yo nunca vi a Junior el perdedor. Lo que sí vi fue después de eso, después del 2-1, vi que el equipo, como decimos aquí, se puso alegrón, se confió. Ese fue la impresión que me dio, incluso entiendo que Arturo Reyes regaña, porque la jugada estaba por allá lejos. Sí, sí, claro, el que fue a cerrar Ángel y Cariaco González y los centrales también estaban por delante. Entonces, falta de Germain, falta, penal. Luego en el minuto 7, Baca con enamorado, una no jugada de Cariaco. Luego en el minuto 8-49, Muñoz. Luego en el minuto 11, córner de Cariaco, gol de Ceballos. ¿Cómo le pegó de bien Cariaco González? O sea, te digo, cuando hizo una repetición, como la segunda o la tercera, el man hace el gesto técnico y se queda como así arqueado, porque le tenía que hacer así para pegarle bien al balón. Y eso parece fácil, Juan, a veces algunas cosas. Mire que yo le decía ahorita a Sergio, que creo que lo recuerda, en el debut de Ceballos creo que tuvo una jugada en la que casi mete uno de cabeza también. Sí, ¿verdad? Ese muchacho, como en el béisbol, que se corre bien las bases, sabe correr en los lugares del área específico y corre bien. Y el arquero también se equivoca, ¿no? Y pierde la marca Torres, era el que lo estaba marcando, y después el otro jugador de alianza se choca con el arquero, ahí se da todo, básicamente. Lo bueno de los centrales es que Peña y Oliveira también ganan por arriba. Entonces Junior se hace fuerte en defensa de esa manera y también en ataque. Y eso es positivo, porque antes uno veía a un Junior que ganara siempre en tiros de esquina. Creo que aquí Rafa Pérez todo el mundo decía que costaba el cabezazo. Sí. Hasta que después vino Rosero y decía... No, Mera también ganaba, Mera también marcó goles de cabeza. Mera también ganaba, sí. Y Junior luego en el 19, enamorado, Baca, dispara. Una buena jugada, que me parece que es genial, porque Carlos Baca le pega, pero le da un rebote. Y ese rebote que va como para arriba. Y Cariaco saltó, cabeceó y se bañó al arquero. O sea, en la decisión, en la decisión. Mira, tú eres una persona que no eres alta, ¿verdad? Como Cariaco González, te llega el balón. Quizás tu misma esencia diga, hombre, voy a pararla o voy a bajarla. Nada, voy a cabecear eso. Y se bañó el gol. ¿Sabes que ahí es donde está también en esa pequeña decisión? Primero que a mí me gustó, después vi varias veces la repetición. El remate de Baca es durísimo. 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 Y me gustó porque Baca en otros partidos había estado como indeciso en esa jugada. Recuerda que a veces quedaba y la adelantaba o se le iba larga, pero en esta remató de primera. ¿Y qué me gusta de Cariaco? Que primero la decisión, pero ojo, es una decisión con criterio, porque es que a veces el cabezazo más fácil es frontal y ahí de una. Pero es que él prácticamente... No voy a decir que es igual, porque la gente, ¿ustedes acuerdan del gol de... De Van Persie. Van Persie. Más difícil, claro, porque tuvo que tirarse. Que es levantar la cabezada. Pero hay que calcular el cabezazo. Es calcularlo, porque si usted es voleibol, con las manos es más fácil. Pero con la cabeza, bañarse no requiere, no es tan sencillo. De pronto la tira por encima del arco. Yo no le he mejorado tan bien en el... O sea, este tipo de... Que se conozcan tan bien ha hecho que los pases se van un poco más precisos. Cuando Baca recibe el pase, había un jugador de alianza que va al cierre. O sea, el pase se lo dan a Baca en el momento oportuno. Y ahí después te va de Baca para el remate en esa jugada. Y lo que yo siempre he dicho... Bueno, por ahí creo que lo dijo el señor Persie Moncada, que creo que fue él, o el asistente. Bueno... Que se trabaja el ataque. Sí. Él dijo el 70% de las unidades de entrenamiento son el ataque. Y usted empieza a ver, y usted empieza a ver, llega Baca, llega Enamorado, llega Caicedo, llega Baca. Pero el otro día llegó... Aún los laterales. Y difícil que esa gente pierda el puesto. Y mire usted, y mire, y ojo, que ayer lo hablaba con... Me lo decía Jimmy Cuadros ayer, que es verdad, una jugada en la que Pacheco quedó con ángulo de remate y quiso como tocarla, ¿recuerdan? Sí. Creo que lo dio a haber pateado. Sí. Eso hace parte del trabajo también, porque generalmente lo hace Fuentes, que es interiorizar, pero ahora lo están haciendo más constantemente los dos laterales. Eso lo leí ahorita. Vi a Pacheco interiorizando como hace Fuentes por izquierda. Pero no por reflejo, sino por reflejo. No, 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 es que si te das cuenta en el minuto, a ver, en el minuto 36, que fue el empate que anulan, si te das cuenta, por un ejercicio así, es que Herrera queda libre de este lado. Y por eso corre Cariaco González y cierra Ángel. Y mira que los centrales también estaban, no llegaron. Que fue una jugada que, una proyección de Edwin Torres, llegan a cerrar Cariaco y Fabián Ángel, revisa el VAR, y había sido falta sobre Walmer. Sobre Walmer. Lo que creo que queda claro, Juan. Es muy importante eso que dices, Holman, pero siempre y cuando tengas un gran respaldo en el cierre y en el regreso. Porque si no pasa eso. Eso es colectivo, un trabajo de equipo. ¿Sabe qué es lo importante en esto? Unión Magdalena, que le pasó, bueno, similar, ¿no? Porque le expulsaron a un jugador, da papaya porque se abre. Yo vi alianza ayer, bueno, el empate se lo hacen de cabeza, pero después lo vi muy abierto también. Sí. Ahora, ¿cuán importante es porque...? Incluso en el segundo tiempo tampoco supo llenar esos espacios que tenía que ocupar para que no se fuera para una goleada. Eso es lo que sí te deja, te marca. Por ejemplo, ahora que viene Nacional, un equipo como Nacional, que tiene otros objetivos, ¿verdad? Yo tendrá que ser muy inteligente. Equipo que se labra a Junior, con ese tipo de jugadores que tiene, y como está el equipo casi que de memoria jugando, le va a costar. Ahora, yo no me vi el Clásico completo, pero Nacional no le jugó de tú a tú a Medellín. No, no. No le jugó de tú a tú. Ellos no juegan tú a tú. No. Con los equipos grandes. Con Millonarios, con Nacional, con Medellín. Es verdad, es verdad. No le jugó de tú a tú. Bueno, Amaral no lo ha hecho, pues habría que mirar un poco más a fondo ese partido. Pero es verdad, eso que dicen los equipos grandes. En el tema de Fabián Ángel, fue el jugador que más falta recibió en el partido. Se dieron duro. Fue el jugador que más pases precisos dio. Solamente entregó dos pases malos, de 60. 58 de 60. Mira. Y fue el jugador que más duelo ganó en el partido. Ganó siete duelos. El único punto negro, por decirlo así, de Fabián Ángel fueron las interceptaciones. Ok. Llegaba tarde un poco a cerrar algunos. Mientras lo va puliendo. Eso, claro. Eso, mientras lo va puliendo. Pero es que yo decía que para mí hoy, 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 en este momento, un día después del partido, para mí ese puesto hoy es de Vélez. Sí. Hoy. Porque Ángel, que, bueno, yo creo que Ángel es un jugador ya más hecho que Vélez. Sí, claro. Ha jugado más. Pero, ahora, eso se verá cuando ambos tengan ya, cuando él se estabilice. Ahí sí, bueno, aquí la peleas peleando, ¿verdad? Pero aquí, y también la satisfacción del aficionado, que ese puesto se lo están peleando dos canteranos. Sí, claro. Espectacular. Y hace fila verdugo también. Y hace fila verdugo por ahí. Y Mendoza. Mendoza todavía está ahí. Sí, o sea, en el 36, en el 43, gol de Vaca, enamorado, cruza Caicedo. Un muy buen cruce, porque ahí estamos viendo una conexión entre ambos extremos. Le pegan enamorado duro ahí. Dijo que, bueno, está bien. Le está doliendo hoy. Caicedo hace una gran jugada. Una jugada. Un control es maravilloso. Una gran jugada. Caicedo está jugando con una simpleza. Una locura, una locura. Lo hace ver fácil todo. Por eso le digo, o sea, el Caicedo ha sido muy impresionante. En la transmisión yo estaba diciendo, eh, todo está yendo por el derecho, enamorado. No le dan nada a Caicedo. Y vean, se mete en eso ahí y termina en gol. Ojo, Vaca también entra muy bien. Porque es que entró con una rapidez y enseguida fue a definir. Golazo del Junior en el minuto 43. Demasiado positivo eso. Y ahí todavía el partido estaba 11-11. O sea, 11 contra 11. Sí, exacto. Porque cuando expulsan, Junior ya iba ganando 3-1. Yo en algún momento dije, cuando venía Vaca, cuando estaba ya listo, yo decía que me parece que había que armar un equipo alrededor de Vaca. Pero no me refería, como mucha gente entendió, a traer nueve jugadores, 11 jugadores. No. Traer puntos específicos porque ya tiene una edad importante, ya no hace los mismos recorridos. Y míralo usted ahora. Rodeado de muchos chitos. Entonces, el asistente decía, Vaca no tiene la rapidez de enamorado y caizado, pero tiene el conocimiento. Y eso se nota también a la hora de atacar el equipo. Es muy inteligente como que en la pausa, cuando Vaca decide irse al costado, que ahí vemos que entra Cariaco para jugar de falso 9. Claro. Me parece que lo hace tan bien porque, miren que el pase que le hace Cariaco para el otro gol de cabeza, es Vaca jugando más de win. Pero lo que más me gusta es que cuando alza la cabeza, sabe que tiene a alguien para jugar el 1-2. Y enseguida se va metiendo. Entonces, muy inteligente Vaca, más para el equipo y no siendo 9-9. Totalmente coordinado, entiende cada momento del partido. Miren, esa jugada, ese gol que se revisó en el bar, lo de Vaca fue milimétrico. Milimétrico. Como dicen quirúrgico, aguanta la jugada.